Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hecho realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual Una montaña que pueda amar, que la voluntad Al sol y como a mí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Vuelve al hogar Vuelve al hogar Vuelve al hogar Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el hogar Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta tu corazón y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, el valor de hogar Vena cantar, ven a cantar que ya llegó la Navidad Vena cantar, ven a cantar que ya salí la Navidad Vena cantar, ven a cantar que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Venga a cantar, venga a cantar, que ya llegó la Navidad, venga a cantar, venga a cantar, que ya está aquí la Navidad. Gracias por ver el video.